¡Nuevos Transformers 1 en Burger King! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, pues aunque pareciera que vamos al Cinépolis, no amigos, vamos aquí al Burger King porque ya llegó la nueva promoción de Transformers 1. Estas tremendas figuritas que tenemos, seis en la colección y pues como llegamos muy temprano amigos, pues no hay nadie en la fila, aquí está solo el Burger King. Bien, vamos a entrar para pedir nuestro primer combo, el cual ya vemos ahí en las pantallas amigos, así que si tienen esta promoción aquí en esta sucursal, vamos a ver qué personajes tienen. Pues bueno amigos, ya nos dieron nuestro vaso para el refresco y este combo te coge 110 pesitos. Aquí tenemos el primer personaje de Transformers 1 amigos, es Elita en color rosa, está muy padre la figurita. Pues bueno amigos, ya salimos de aquí del Burger King, ya traemos nuestro combo King, donde vienen ahora con la promoción de Transformers 1. Ya tenemos nuestro primer personaje, este combo amigos, pues es muy parecido al de McDonald's, un hamburgueso, unas papas y aquí te dan un refresco y aderezos. Por acá tenemos el vasito del refresco King Jr. Y nuestro primer personaje de la temporada Transformers 1 amigos, es nada más y nada menos que Elita. Tenemos aquí el personaje, vean en color rosa, está súper chido. Aquí en Burger King serán 6 los personajes a coleccionar en esta nueva temporada que trae Burger King con personajes de Transformers. Así que amigos, invitados están para que se queden con nosotros, ya nos vamos para la casa a hacerle el tremendo unboxing a esta figurita de Elita. El primer personaje que tenemos de Transformers 1 en esta nueva promoción de Burger King. ¡Transformense y a robar! ¡Súper! Transformers 1 Amigos, gracias por seguir con nosotros, ya nos encontramos aquí en casa. Ya traemos nuestro primer combo de Burger King, donde tenemos los primeros personajes de Transformers 1. Y el primero que nos tocó, como ya lo vemos ahorita en el video, pues es Elita, que estaremos viendo en esta nueva cinta animada de Transformers. Que ya estamos a unos días amigos, de que se llegue el estreno de esta tremenda película. Como lo comentamos en nuestra cacería de Bumblebee y Optimus Prime, pues tiene mucho hate. Y no es a la película amigos, es más que todo al doblaje. Porque pues otra vez están los Star Talents, que yo no le veo mucho problema siempre y cuando sean buenos en el doblaje. Y pues se preparen y hagan buenos papeles. Pero bueno, no nos vamos a meter a ese tema. Solamente les recordamos que esta película ya está próxima a estrenarse. La cual también nosotros estamos esperando. Porque creo que también habrá algunas palomeras y vasos con figurines. Así que vamos a estar al pendientes. Porque ya tenemos nuestras figuras de Hasbro. Ya tenemos también lo de Burger King. Y ahora vamos a ver si en los cines podemos encontrar algo que tenga que ver con Transformers 1. Así que amigos, quédense con nosotros para el unboxing que tenemos del primer personaje. Por lo que si tú eres fan de Transformers, de Burger King, de la animación, de Elita, de las hamburguesas y de los robots alienígenas. Quédate con nosotros, no te despegues para el unboxing, análisis y revisión que tenemos del primer personaje de Transformers 1 en Burger King. ¿Listo? ¡Avancen! Bueno amigos, pues ya estamos por este lado para analizar primeramente la envoltura de nuestro personaje de Transformers. Donde tenemos aquí a Elita. Y pues vemos que trae mucha información. Nada interesante. Solamente que la figurita tiene una movilidad. Por la parte de atrás tiene un Switch. Ya lo estaremos viendo ahorita cuando lo liberemos de su empaque de Burger King. Así que sin más que reseñar de nuestro Transformers 1, Burger King. ¡Comencemos con el unboxing! Y bueno amigos, vamos a empezar aquí liberando a nuestros Transformers. Ya tenemos nuestras tijeras, así que manos a la obra. Y vamos a sacar primeramente el papelito que viene aquí. Para ver qué es lo que nos indica. Pues no mucho amigos, solamente aquí le vemos que nos hace mención de todos los Transformers de las 6 figuritas que tendrá esta colección de Burger King. Ahí vemos Orion Pax, Bumblebee, Elita. Y los tres amigos traen su versión vehículo. Así que pues está muy chido. Vamos a ver cuáles conseguimos. Por lo pronto tenemos a Elita versión robot. En color rosa, súper padre. El plástico amigos, a pesar de que es ligerito, no está tan chafón. Tiene calidad. Y pues lo que es todo el cuerpo, la estructura, tiene armadura con relieves. Vamos a analizar el rostro. Aquí el casco amigos, pues también tiene ahí tonos en grises. Los ojos celestes, está padre la figurita. Vean el movimiento de los brazos. Solamente cuenta con esa articulación. La cabeza no la mueve. Las piernas tampoco. Y pues por la parte de atrás amigos, es hueco. Las piernas y los brazos. Ya conocíamos esta línea amigos, de juguetes. Donde por la parte de atrás, pues son huecos. Aquí tiene el switch amigos, del movimiento de los brazos. Está padre esa modalidad que tiene aquí estos juguetes de Burger King. Creo que todos van a traer alguna dinámica. Y bueno amigos, algo positivo y uso que le puedes dar a la figurita. Es que le puedes llenar de agua y meterla a la nevera, al congelador. Y tendrás hielos de Transformers. Así que amigos, Elita es nuestro primer personaje. De esta nueva promoción de Burger King con Transformers 1. Y bueno amigos, pues ya tenemos por acá a Elita. Ya liberadita de su empaque de Burger King. Está súper padre la figurita amigos. En que pues obviamente son juguetes básicos. Pero está bien detalladito. Y pues es un personaje que estaremos viendo en esta nueva película. Hasta aquí llegamos con este video amigos. Espero que se hayan divertido, entretenido. Tanto como yo con este unboxing, análisis y revisión. Que tenemos del primer juguete de Burger King con Transformers 1. Déjame aquí en los comentarios que te pareció esta figurita. Si eres fan de Burger King, de Transformers. De la animación, de Elita y de esta nueva película Transformers 1. Al pendiente es porque obviamente andaremos a la casa de los 5 personajes que nos faltan. Bueno en realidad son 2 personajes y los vehículos de todos los robots. Así que no se pierdan de nuestros siguientes videos. Pero antes de irme amigos. Sería la recomendación de siempre suscribirse. Darle like, de comentar, de compartir. De activar la campanita para que estén al pendiente todos nuestros videos. Elita de Transformers 1, Burger King y un servidor nos despedimos. Muchas gracias por vernos a sumar a la colección. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!